Bueno, vamos a montar la botonera esta, ¿vale? Vale. Un pequeño plastiquito. Y hay que colocar estos tornillos en los agujeritos, ¿vale? Ah, pues voy para allá yo, sí, sí, sí. ¿Y tú llevas aquí mucho tiempo trabajando en esta compañía? Nueve años llevo ya. ¿Nueve años? Sí, nueve. ¿Y siempre aquí en montaje? No, no, lo hacemos de todo. Mantenimiento, montaje, reparaciones, lo que va saliendo. Lo que pide la empresa. ¿Y tú qué eres? ¿Oficial tercera? Sí, oficial tercera. ¿Y ya has nueve años trabajando? Sí, o sea, que esto va a 20. Pues los ascensos aquí... Es que ahora ha habido como esta época de crisis, pues siempre es más difícil ascender. ¿Ha quedado bien? Un poquito, hay que poner la recta. Ahí. Vale, vale. Perfecto. Lo metemos al foso y vamos a poner lo que te ha dicho Javi. Hostia, saltar yo a esta edad ya no, ¿eh? Yo saltar ya poco, ¿eh? Saltar poco. Si no, las piernas luego a mí se me resienten, ¿sabes? No te digo. Pero este trabajo también parece peligroso, ¿eh? Sí, un poco peligroso, sí. Hay que tener mucho cuidado, porque yo estoy aquí asustado. Hay que estar atento de... No te digo. Hay que estar atento de lo que haces. No como cuidado, me cago en rojo. A mí currar una hora sí me parece peligroso. Sí. Imagino un hueco de ascensor, donde va todo. Todo lo que cae, puede caer por ahí. Bueno, no te lo vi. Hostia, pero ¿cómo es que cuidado? Hay que tener el casco, ¿eh? Eso es completamente dinámico. No se puede trabajar cuando hay otro trabajador trabajando por encima de ti. Con casco y sin casco. Para subir y lograr una escalera. Ah, vale. Para que podáis salir... Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Ha tenido que intervenir el jefe de obra para darnos la escalera de foso. Ah, mucho más cómodo, joder. Mucho mejor. Claro. La escalera de foso no es lo último que se pone. El jefe aprovecha la hora del bocadillo para saber algo más de la vida de Norberto y si su falta de proyección en la empresa está influyendo negativamente en su trabajo. ¿Y tienes familia o...? Sí. Yo tengo dos hijas, ¿sabes? ¿Y tú tienes también hijos? Yo tengo dos críos pequeños. Ocha, sí. ¿Empezaste pronto, coño? ¿Qué años tienes? Como 21 tuve el primero. Caray. Compaginas bien, los puedes llegar a ver bien o no. Sí, cuando se ha podido trabajar, pues me voy directamente a mi casa. Todo el tiempo libre que tengo, para ellos. ¿Y tú, mujer, trabaja? También trabaja. ¿Y cómo os organizáis? La familia siempre ayuda. Joder, eso sí que es bueno. Yo cuando me compré mi casa, me tuvieron que dejar dinero para poder comprármela, para pagarla. ¿La hipoteca? Exactamente, ese dinero es muy difícil ahorrarlo. Con 23 años o 24, me compro yo la casa. Yo para llegar a fin de mes hago maniobras, pero maniobras totales.